¡Suscríbete al canal! 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 malo, está enojada, y eso fue también afecta porque siento que intenté, yo no tengo que decir las cosas, o sea, yo no tengo que decirle a una cámara, oye, ¿sabes qué? Voy a intentar ganar, no, lo quería hacer por mí y no lo pude hacer, lo siento, pero en otro punto de esto también digo, si toca estar en la banca, Paola, o sea, no te cierres, te lo digo en serio, no te cierres, trata de verlo en un lado positivo, quizás de verdad necesitas descansar más días, ya calma, y yo sé, y tú sabes, o sea, qué competidora eres, que en una banca tú te puedes salvar, no te parece que no te lo tomes tan a que no queríamos que estés, o que no quiera que seas parte del equipo, sino que míralo un punto positivo, o por lo menos lo digo de mi parte, y espero que vengas pronto y podamos solucionar las cosas hablando y comunicándonos todos, de corazón, y espero que no lo tomes a mal mis palabras ni nada de lo que yo he dicho. Fuera de todo, aparte de eso, bueno, ya por lo visto obviamente se arreglaron, que hubo un tema de que sentías que él no había sido suficientemente apoyado por ti, etc., ya ahorita están todo bien. Fue un error mío, fue algo que no tuve que decirlo así, más tuve que dejar que pasen más cosas, pero ya pasó, yo creo que igual no vale pensar mucho eso ya, estoy bien con ella, le pido disculpas. Fue un buen momento, pues ya, en verdad no, no tiene por qué disculparse así, no entiendo, obviamente me puse un poco enojada, pero ya pasó, fue el momento de la mente dejaba, la calor de la competencia y la adrenalina que tenía encima, y bueno, todo bien. Bueno, quiero que sepas que nosotros estábamos buscándote y te pusiste brava y te fuiste así, ya, ella está diva, ella está diva, no quiero entrevista, dice, no quiero entrevista. Pensé que iba, pensé que iba a competir y tenía que buscar mis rodilleras. ¡Sentirosa! ¡Es verdad, en serio! Nos huyó a las cámaras de dudar nosotros que tenemos tanto apoyo y que los queremos tanto.